A don Agrippino Hernández le dedico yo el corrido para que lo escuche en vida va de parte de su hijo y por ser el mejor padre está muy agradecido Nació allá por Tanlacú y ahí de Santa Catarina se movió para San Andrés donde comenzó su vida conocido allá en La Gavia y también Santa María Hombre muy trabajador así es don Agrippino cual bañil de profesión trabajando en su ranchito San Andrés de los Limones y Tanlacú son testigos y un saludo para mi madrecita que pronto iré a verla así lo dice el compa Jorge Hernández y arriba San Andrés de los Limones pariente por esos caminos reales camino a pie entre las piedras y trabajando macizo Hernández puso una meta hoy cuando viene a su rancho trae su buena camioneta hoy radica ya en Virginia en la Unión Americana ganando billetes verdes trabajando en la premiada no olvida a su San Andrés y a su Tanlacú que extraña por todas las enseñanzas está muy agradecido así dice Jorge Hernández es buen padre y buen amigo supo darle buena crianza siguiendo ese buen camino Agrippino ese es su nombre y Hernández es su apellido ajández XXXXXXV X